Mi nombre es Carmen Quijano y soy la profesora de la asignatura Diseño Editorial de Maquetación en el grado de Diseño Gráfico de TESINE y soy gestora cultural, comisaria y diseñadora. La asignatura de Diseño Editorial de Maquetación es de carácter anual y es teórico práctica, entonces intentamos enseñarles, transmitirles a los alumnos el buen funcionamiento y trabajo con tipografía, seleccionar las más adecuadas, hacer una buena jerarquía de la información. Se resume todo en el trabajo final, que es un poco la conclusión de todo el trabajo teórico práctico que se hace en la asignatura. Pero hasta que llegamos a ese resultado final, que es la revista, una revista impresa, que hacen ellos tanto la gráfica como los contenidos, pues trabajamos diferentes tipologías. Hacemos diseño de libros y creo que es lo más adecuado para que ellos aprendan, ponerles casos reales, que trabajen en grupo y que fundamenten todo su trabajo práctico en un desarrollo conceptual, que creo que es uno de los puntos más importantes de esta y todas las asignaturas.